Hola amigos de Vive Más, el día de hoy nos encontramos en el sur de la Ciudad de México porque hace algunos años tuve la oportunidad de conocer un lugar maravilloso y se los tenía que presentar. Se trata nada más ni nada menos que de El Centro El Recobro Hace, que es una casa hogar, pero tiene algo muy especial, no es como cualquier otra. Como saben, todas las casas hogares tienen muchísimas necesidades. Y ahora que vinimos a visitarlos no quise llegar con las manos vacías y junto con CBN pues trajimos varias cositas. Esta donación es por parte de varios amigos y yo de CBN. Las mujeres que viven en el aquí son más o menos como 175 mujeres. Al tener alguna discapacidad mental necesitan seguir viviendo en este lugar, por lo tanto la ayuda siempre es necesaria. Hola chicas, ¿cómo están? ¿A quién le gusta cantarle a Dios? Pues quiero que ahora todas juntas le cantemos a Dios. ¿Les parece bien? Ellas son mis amigas y quería que todos ustedes las conocieran para que también formen parte de esta familia tan bonita que es El Recobro. Adiós. 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 Adiós.